Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos una batalla increíble. La deliciosa MT-10 se enfrenta contra la Decepticot número 1. Kawasaki Z1000. Solamente aquí en Full Gas, bienvenidos al Batalladromo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Z1000. Viene súper repotenciada con un súper piloto. Pero vamos a ver qué pasa el día de hoy. Vamos a conocer los pilotos de estos dos monstruos increíbles. Bueno señores, estamos aquí con el famosísimo Schneider. Ustedes lo conocen porque estuvo derrotando una S1000R la vez pasada. Aquí hubo Schneider, que más bienvenido otra vez al Batalladromo. Hermano, ¿qué se siente tener una MT-10? Es un sueño cumplido. Es una moto increíble que levanta miradas por donde quiera que va. Sí, pues como esa vaina tan brutal, ¿no? Bueno, hoy tiene un reto. Z1000. ¿Usted qué cree, le gana la Z1000 o no? Voy a hacer todo lo posible. La verdad, los números nunca son confiables. Gran parte de la posibilidad de ganar o perder depende de los pilotos. Y pues vamos a ver qué pasa. Bien, bien. Este man es T. Vamos aquí con Cristian. Mi Cristian, bienvenido a el Batalladromo Campeón Mundial de Z1000. No, mentiras. El hombre es propietario de Z1000. Está hermosa su moto, hermano. Está de una chimba. Muchas gracias. Suena terriblemente enveja, ¿no? Bueno, hermano, ¿qué se siente tener una Z1000 con esa pinta? ¿Es un autobox o es un Decepticon? Decepticon. Uy, aquí está, perro, vea. Es mala. Es mala, es mala. Pero listo. ¿Qué? ¿Qué se siente tener un Decepticon? Es una muy excelente moto. Por donde quieras robar miradas. Eso es excelente, total. ¿Sí? ¿En los semáforos? Donde sea. Ah, qué mal, están fantoches. Bueno, hermano, MT10 es un monstruo. Mírala bien, es un autobox, es el protagonista. O sea, uno sabe que los autobox los van a matar, hermano. No, mentiras. No, pronto ganen, por eso en esta película ganen. Oiga, mi churria, ¿esta MT10 le gana o qué? Vamos a hacerle con toda, a ver qué se puede hacer. Ya tiene unas ciertas ventajas, pues, todo es piloto. Todo es piloto, señores. Vamos a ver la ficha técnica, a ver cómo están. Bueno, señores, tenemos ficha técnica. Aquí sale gigante para que ustedes se ilustren. Y tenemos aquí que en potencia, en potencia, la MT10 tiene 160 caballos de potencia. Es un monstruo. Y esta tiene 142, que es otro monstruo. O sea, no quiere decir que no lo sea, es una bestia. Y lo más interesante de todo esto es el torque, que es una batalla brutal el día de hoy. Ambas tienen 111 Nm. Entonces, vamos a ver cómo es controlar estas bestias en arrancada. Que es lo más difícil, ¿no? Arrancar. Es súper complicado. Además, que para poder hacer una buena arrancada hay que apagar todas las ayudas. En peso. Esta tiene un peso terrible de 221 kilogramos. Es súper pesada. Y la suya, 210. Ambas son dos motos pesadas. Pero hay que tener en cuenta que usted es todo flaquito y este man es chiquito. O sea, ahí, digamos que fuera yo, le creo. Sí, pues que soy como medio grandulón. Pues sí, gordo y musculoso y... Sí, y lindo. No, mentiras. Pero estos manes, esa cara que hace lindo, ¿dónde? Vamos a ver cómo nos va. Eso vamos a batalla, pichurreal. Bueno, señores, pero antes de arrancar, no olviden suscribirse acá en el botoncito rojo que sale y en la campana que le sale al lado. Y ya todo está preparado. El batallodromo está solo. Se viene. Inmediatamente. Ya. Increíble. Pero ya. Pero en un segundo. Pero en cuatro. Pero en tres. Pero en dos. Pero en uno. Que ustedes tengan ganas de la batalla. En serio, ve a estos comerciales, pichurreal. Suerte. Nos vamos de batalla, agonías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, señores. Una batalla brutal el día de hoy entre este monstruo de Transformers que tenemos el día de hoy acá en esta batalla. Ganadora la MT-10. Digamos que reñido. No fue fácil. A ver, hablemos con el señor Christian. Z1000. ¿Qué pasó? Cuéntenos cómo lo vio. Pues llevé mucha ventaja en torque, pero pues ya fundeando ya me llevaba. ¿Y en velocidad final, paila o qué? Sí, bastante, sí, me llevo por harto. En realidad que el torque de 111 de cada uno se ve ahí que ambas son muy parejas, son motos pesadas, pero aún así tiene una salida brutal, ¿sí o no, Neidad? ¿Cómo sintió usted la batalla? Eh, el compañero sale súper duro. Los números estaban a favor de la MT-10 y de todas formas fue súper difícil hacerle la batalla. Saca súper bien la moto, la sacó las tres veces mejor que yo y pues bueno, ya repunté con el poder de la máquina. Bueno, sí, ahí se tocaría verlas. O sea, ya al final ya la MT empieza a irse, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer. Pero usted qué opina de la MT, cuénteme. Una excelente máquina, la tecnología, todo, muy buena máquina. ¿Sí? ¿Deséptico o Autobot? No, yo me quedo con el Deséptico. ¿Y usted qué opina de la Z1000? Mírala así, toda dorada. Este color es único, es la primera que veo así, la tiene muy personalizada, muy bonita, súper chévere y la moto, un poder brutal. La verdad me dejó muy sorprendido. Bueno, señores, para... Bueno, señores, por acá nos acompaña el grupo de Full Gas, Alto Cilindraje, Bogotá. ¿Dónde están las pichurrias? Mayer Coja sería, por Dios. Bueno, listo, ¿y entonces qué? Un saludo a quien o qué. En primer lugar a Carlos Clavijo, de HRS Motostore, que me ha traído todas las piezas que necesitaba para la moto. En Road Racer, que me han dejado la moto a punto. Ryder Severé, Bogotá, que fue el club con el que empecé. A MT Bogotá, a los parceres de MT Bogotá y a Moto Plus Colombia. Entonces, ¿qué hay que hacer para pertenecer al grupo de alto cilindraje de Bogotá? Nada, pues seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Somos Full Gas, Alto Cilindraje, Bogotá. Y nada, pues nosotros les estaremos enviando los mensajes cuando aprueben todos los requisitos. Ok, listo. Entonces, ya saben, si tiene una moto de más de 600 centímetros cúbicos, allá están. También tiene 250 a 600. Tenemos el grupo de mediano cilindraje y tribus y todo lo que quieran en bajo cilindraje. Mujeres también en Full Gas Gear. Entonces, si ustedes consideran que pertenecen a un grupo, bienvenidos a Full Gas en el club a nivel mundial. Busque o escríbanos a fullgascolombia.com y solicite a su grupo a nivel mundial. Listo, pichurria. ¿Y cómo pueden pertenecer o seguir al grupo de Full Gas Elite? Full Gas Elite, nos pueden seguir acá con Erickson Arias. Full Gas. También está la gente, las Agonías VIP que estaban aquí, ¿dónde están? Hola, VIP. Tienen privilegios las pichurritas esas para estar acá en la grabación y estar en la parte de producción. Y nos ayudan muchísimo. Gracias, Agonías VIP. No importa donde estés, gracias por el apoyo. Entonces, ya saben, aquí le sale un botoncito rojo donde sale el botoncito. ¿Cómo hace el botón, Mayer? ¿Es la manito? Sale la manito que hace pip, pip, pip. Y ahí le llega el botón, al lado hay una campanita, ¿dónde? Hay una campanita donde usted le da clic y YouTube le avisa cada vez que subimos un increíble video. Al lado le sale un botón de unirse, que se vuelve una agonía VIP como estas pichurrias. Y ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Full Gas. Hoy desde aquí, mañana es en cualquier lugar del mundo, pichurrias. ¿Qué es Full Gas Élite? Full Gas Élite es la élite de los pilotos. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, sí le dio pena, no! ¡Ay, sí le dio! ¿Saludes a quién? A mi madre que me dio la vida. Bueno, muchachos. Bueno, saludes a la madre de él. Bueno, agonías, acá están las agonías VIP. Bueno, ¿qué video quieren que coloquemos arriba? Vale, primero que se les ocurra. Chicas lindas. ¿Chicas lindas? Dos, ¿el de Giovanna? Dos, sí. ¿Cuál la colocamos abajo? H2, H2. ¿H2 contra los Panigales o la isola para el H2? Cualquiera. Ok, listo. ¿A este lado, bichurrias, arriba? La llorada es la invicta. ¿La llorada es la invicta monumental? Sí. ¿Para que llores más? ¿Y abajo qué? La R15 contra la GSX. ¿R? La R150, claro. ¿Te gustó? Acá. Oiga, ¿qué tan difícil es ser VIP? ¿Qué tan difícil es ser VIP? No, tener la plata. ¡Jajajajajajajajajajajajajajajaja! Pero bueno, ¿les gusta estar acá en la batalla? Sí, claro. Y se aprende, todos los días se aprende algo nuevo, se pasa una chimba, es buenos compañeros y nada, los invitamos. Listo, bichurrias, ya saben volverse en Agonía VIP en los botones de unirse, así que suerte, Agonías.